Mi padre Mi padre tiene la alugancia del sol La altivez de una flor Y el orgullo de un alto me envuelo Mi padre es algo así Como un roble Un roble grande y fuerte Un roble sabio Un roble grande y fuerte Un roble sabio Más debo aún reconocer Que es como un niño Mi padre es el hombre niño Con corazón de artista El alma de mi padre Sabe como ayer va Desde que crece a golpe A golpe de sol y agua Sabia guitarra y canción Sabia grandeza Sabia guitarra y canción Sabia grandeza Música Música Mi padre es un hombre grande Que mira siempre de frente Que le busca pleito al viento Cuando habla Música Mi padre es el amigo Es el hombre, es el niño Mi padre es el amigo Música Es el hombre, es el niño El poeta y el cantor Ese es mi padre El poeta y el cantor Ese es mi padre Ese es mi padre Ese es mi padre